Buenos días, alumnos. El tema de hoy será hígado y vesícula pilar. Recordemos que el hígado es la glándula más grande del cuerpo humano. En él tiene lugar una serie de reacciones bioquímicas y metabólicas que permiten un adecuado funcionamiento del organismo. El hígado es el primer órgano a donde llegan los nutrientes que han sido absorbidos en la mucosa intestinal. En el hígado también tiene lugar la producción de la mayor parte de las proteínas plasmáticas y es el lugar donde se sintetiza la bilis, sustancia que permite una óptima absorción de los lípidos o grasas provenientes de la dieta. Por otro lado, la vesícula biliar es el lugar donde se almacena la bilis y donde ésta tiene una serie de modificaciones como es su adicificación y concentración. Recordemos que el hígado está constituido por laminillas de una célula de espesor. Estas laminillas se encuentran en íntimo contacto con la sangre proveniente de la rema porta y de la arteria hepática, las cuales van a drenar hacia la vena central. En aposición a estas células hepáticas, vamos a ver que se encuentra la bilis, la cual es drenada hacia los canalículos biliares. Los canalículos biliares van a fusionar para formar los canalículos intralobuliares, los cuales a su vez se fusionan para formar los canalículos interlobuliares. Los canalículos interlobuliares van a dar lugar al conducto hepático derecho y al conducto hepático izquierdo, los cuales al fusionarse van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común, a su vez, se fusiona con el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar para formar el colédoco, el cual va a drenar en el duodeno a nivel de la papila duodenal, la cual se encuentra rodeada por el esfínter de ODI. Luego de comer, se produce la liberación de la colesistocinina, hormona que va a producir la relajación de este esfínter de ODI y va a permitir la contracción de la vesícula biliar. Aparte de la formación de la bilis, el hígado cumple funciones importantes, como puede ser el metabolismo de nutrimentos y vitaminas. Por ejemplo, en el hígado tiene lugar la neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a partir de aminoácidos. También tiene lugar la glugogenólise, que es la formación de glucosa a partir del glucógeno. También vemos que tiene lugar la síntesis del colesterol y de vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Otra función importante del hígado es la inactivación de varias sustancias, como son las toxinas y las hormonas esteroideas principalmente. También tiene lugar la síntesis de proteínas plasmáticas, como la albúmina y los factores de la coagulación. Las únicas proteínas de importancia fisiológica que no son producidas en el hígado son las inmunoglobulinas. Otra función que cumple el hígado es el de la inmunidad por medio de las células de Kiefer, que son macrófagos que se encuentran a nivel de los sinusoides hepáticos y que son los encargados de eliminar bacterias provenientes del sistema gastrointestinal. La vesícula biliar no solo cumple funciones de almacenamiento. En el presente cuadro podemos ver los cambios en la composición de la bilis desde los conductos hepáticos hasta la vesícula biliar. Observemos que a nivel de la vesícula, la bilis experimenta un proceso de concentración con un aumento de los porcentajes de sólidos y un proceso de acidificación con disminución de su pH. Un componente importante de la bilis es la bilirrubina, pigmento producido por la degradación de la hemoglobina. La mayor parte de la bilirrubina en plasma se encuentra unida a la albúmina. Al llegar al hígado, esta bilirrubina se disocia de la albúmina e ingresa al hepatocito por la acción de una proteína transportadora, conocida como el péptido transportador de aniones orgánicos. Dentro del hepatocito, la bilirrubina es conjugada con ácido glucorónico por acción de la enzima glucoronil transferasa, formando glucorónidos de bilirrubina. Los glucorónidos de bilirrubina pasan a los canalículos biliares en contra de un gradiente de concentración por acción de un transportador, conocido como la proteína de resistencia a múltiples fármacos de tipo 2. Una vez alcanzado el intestino, los glucorónidos de bilirrubina son impermeables a la mucosa intestinal. Sin embargo, una pequeña fracción es convertida a urobilinógeno por acción de bacterias intestinales y puede pasar a la circulación portal. El amoníaco es una sustancia neurotóxica producto del metabolismo celular. Al llegar al hígado, este amoníaco pasa a la mitocondria en donde da lugar al fosfato de carbamoyl. El fosfato de carbamoyl interacciona con la ornitina para dar lugar a la citrulina. La citrulina, por una serie de reacciones químicas, es convertida a arginina, la cual al ser deshidratada, da lugar a la ornitina y a la uria. La ornitina se reincorpora nuevamente a la mitocondria para dar reinicio a este ciclo. La uria, al ser una molécula pequeña de fácil difusión, pasa a la circulación, de modo que alcanza los riñones y de este modo puede ser eliminada por la orina. La colelitiasis, es decir, la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar, es un trastorno bastante frecuente. En su formación aparecen intervenidas tres factores. Un factor es el éstasis, es decir, la formación de cálculos es mayor en la bilis almacenada en la vesícula biliar que en la bilis que fluye por los conductos hepáticos. Otro factor es la sobresaturación por colesterol. A altas concentraciones, este colesterol tiende a formar cristales que se depositan en la bilis. Un tercer factor poco conocido son los factores de nucleación, es decir, factores que favorecen la formación de cálculos biliares en una bilis con sobresaturación de colesterol. Estos factores de nucleación, aunque no han sido bien determinados, parecen ser glucoproteínas presentes en la bilis. El hígado lleva a cabo gran cantidad de reacciones metabólicas y sirve para desintoxicar y eliminar muchas sustancias tanto exógenas como endógenas. El hígado también sirve para amortiguar la glucosa de la sangre, sintetizar la mayor parte de las proteínas plasmáticas y contribuir al metabolismo de los líquidos. La ribilirrubina, a su vez, es glucoronizada por el hepatocito para permitir la excreción de la bilis. El hígado también elimina el amoníaco de la sangre y lo convierte en urea para su excreción por los riñones. La composición de la bilis también es modificada conforme pasa a través de los conductos de los biliares y es almacenada en la vesícula viral. Gracias. 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 Gracias.